Muy buena gente, seguimos en esta edición de Pokémon Ruby y estamos a las puertas delantadas del Instituto Meteorológico. En el capítulo de hoy lo que vamos a hacer es limpiar la ruta, ya que en el capítulo anterior estuvimos en la búsqueda de un centro Pokémon. Pero vemos que acá el camino está cortado por el equipo Magma, así que lo que vamos a tener que hacer es, vamos a tener que entrar al Instituto Meteorológico, pero antes, vamos a tratar de limpiar en lo posible el camino antes de entrar al Centro Meteorológico. Ok, se vienen limpiezas de camino gente, vamos a tratar el Pokémon salvaje, no vamos, acá tengo algo en el... Uy, la mochila está llena, ok, necesitamos ocupar más cosas, que seguramente a lo más adelante vamos a ocupar, así que... En todo caso, a la vuelta, juntamos el Elixir, lo único que nos vamos a concentrar van a ser los entrenadores, huimos, ay, no puede subir, ok, pero tengo repelente, así que lo que vamos a hacer... AmberPard, normalmente podemos luchar, uy, 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 uy. Eh, mochila, Temos un curso total en el ETHERMAX, No, lo cambiamos, vamos a cambiar Ok, le vamos a hacer Tornado Uy, quitan muchísimo estos Jajaja, buenísima Picotazo venenoso Uy, no le quita nada Lo que le vamos a hacer, le vamos a absorber Ese me mata Y si, pero quiero win, no quiero pecarlos Roselia, eh Roselia Lucha Me voy a botar No, no le voy a botar No, no me voy a botar No, no me voy a botar Ahí está, muerto No, el limón no va a poder ser el primero No tiene que ser Roselia Cambio Uy, 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 ya veo que no vamos a poder... Si es un no hay... What? Y eso que es? Me gusta, me gusta Se va a paralizar Buenísima Ahora lo que vamos a hacer es... Le vamos a hacer un... Le voy a agotar No le saco nada Ok, este Pokémon me gusta, eh Para cambiar por Roselia A ver, por Pokémon El combo este le va a matar A cambiar por Gyarados Lo que vamos a hacer... Le vamos a dar un... Yo soy un mordisco Bueno, buenísima Otra más Un mordisco más Habrá una Super Ball Buenísima Tenemos un Tropius Este me gusta más, eh Me gusta, me gusta este Un poco de un fruto No No Ok, lo que vamos a hacer Mochila Le vamos a dar un... Gastar 10 PS Tengo una igual así que usar Le vamos a dar a... Roselia Para que entre Y en todo caso Bueno, primer entrenador de ruta Acuérdense Acuérdense que estamos haciendo La ruta de arriba para abajo Un entrenador pájaro Tris, Pokémon Ok Esto... Voy a agotar Esto... No 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 Buenísimo Algo le sacamos Jajaja Que locura Ok Por lo menos se intoxicó Eso es bueno Eh... Gyanados Qué mal que la estoy pasando Así no la va a traje a volver y a ir al centro, porque no sé si va mal balona, pero... Eh... No le veo como... Alternativa, eh... Porque encima es la única alternativa que tenemos No Uy, esto me dejó... Ay, ay, ay Ay... Mochila, yo creo que tengo una valla Si es tu ser... No Y... Mordis Buenísimo, buenísimo No... Uy, ¿esto que es? ¿Un surf? Buenísima, buenísima. Eh, Pokémon. Mochila, primero Mochila. Ethermax. Antídoto. Tenemos un cura total. Y dos super poción. No está bien, ¿no? Podemos aguantar todavía. Ahí está el entrenador. Entonces nos metemos por acá. Esperemos que podamos huir de un Nodish. Esto lo vamos a hacer. Escapate sin problema. Estamos completando los entrenadores de arriba. Ah, bueno. Esto por lo menos no nos quiere pelear. Acá hay otra chica. Esta sí nos va a pelear. Esta sí nos va a pelear. Bueno. Vamos a completar la ruta y vamos a volver a la que se llama el balón. Y ahí sí después nos metemos dentro del instituto meteorológico. Gloom. Eh, ¿qué pasó con mi...? Comillaros. No tengo ni idea de qué pasó con mi yaros. Ahora vamos a mirar a ver... No. Buenísimo. ¿Qué pasó con mi yaros? No pasó nada con mi yaros. ¿Y por qué sale el combo estero entonces? Sí. Muy buenísimo. Por si tiene Pokémon tipo planta. Uy, 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 uy. No, con Buster, no. Si no me mata, ¿cómo estoy tan muerto, Rosel? Buenísimo. Ah, jaja. Dale, con Buster. Ahora sí estoy muerto. Ay, no. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Le metemos una super poción. Uy. Qué bueno. Lo que vamos a hacer en mochila le vamos a meter una super poción. Antídoto. ¿Dónde está mi super poción? Usar. Acá. Y, eh, una antídoto le vamos a meter a usar. No, antiparálisis. 30 PS, eh. Vaya Sidra. Usar. Le vamos a dar a Yaros. Buenísimo. No tengo nada para hacer para el parálisis. Hay mochila. Y bueno, vamos a ir así. Y hay unas vallas. Y esas vallas es que son... Vamos a ir. Hay un par de... Uy, uy, uy. Este creo que no se puede escapar. A ver si me deja huir. Buenísimo. Buenísimo. Esta es una vallas Sidra. Sí, las dos. Más vale. ¿Y esto qué es? Vallas Sanama. Vamos a ver de qué... Para qué sirve. En todo caso, plantamos de vuelta. Eh, si vamos a plantar las vallas, que... Vallas Sanama. Prestaura 10 PP. Ah, está bien. Esta vamos a plantar. Vamos a plantar acá. Esta. Va a ir a plantar. Sí. ¿Y acá qué más hay? No hay nada. Y por acá parece que puedo... Ah, acá puedo pasar con misicleta. Eh, mochila. No hay nada. Misicleta, por ser. Ahí era así. Eh, jeje. Acá no hay nada. Y acá... Ah, pero ahí hay algún Pokémon. Ah, a ver, hay una... Ahí hay algo. No, no puedo pasar por acá. No, no puedo pasar por acá. Mochila, caminar. Si se puede mover este montón de hierro es porque se puede entrar. Aquí, pero ¿a dónde se puede entrar? Un zigzagoon. Nivel 25. No queremos problemas. Seguimos y deseamos hacia lo que es. Eh, bueno. Seguimos camino. Seguimos camino. Pensé que procede. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a ver quién sigue. Acá hay muchos entrenadores, eh. Vamos a ir. Acá tengo que bajar. Sí. Venís. Ah, dale. Dejame llevar algo. A ver, mochila. Bueno. Bueno, lo que vamos a hacer, nos vamos a enfrentar a este. No hay aquí. Vamos a ir. Espero que lo pongan. No hay ni idea. No hay ni idea. No es posible que o no. No hay ni idea. No hay ni idea. No hay ni idea. No hay ni idea. Uy este es medio acuático eh, ay 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 que me dolió eso, buenísima, buenísima, lo que vamos a darle a modo de superposión o combustible, ataque rápida, ahora quiero vender ataque rápida, no, ahora lo que yo quiero saber es si Minimo está, que es lo que le pasa a Minimo, Minimo no está débil nomás, así que lo que vamos a hacer es dar la superposión y vamos a juntar esa hiperposión, eh, mochila, así, y vamos a juntar esa hiperposión, buenísimo, un poco, lo que vamos a hacer, mochila, le vamos a dar un cura total, el, el ethermax, no, eh, cura total la vamos a usar, la vamos a dar a, buenísimo, así, así, y vamos a que entre Minimo entonces, ahí, eh, mochila, un Pokémon, que entre, y a dos, y bueno, por último, este, a ver este que tiene, esperemos que tengan uno solo nomás, uy, dos, a ver que tiene, nitada, ok, chispa, uy, a este no le afecta ningún eléctrico, no te puedo creer, no le afectan los eléctricos, entonces lo que vamos a hacer, uy, golpe, furia, vamos a cambiar, muy buenísima, calzó tortazo, eh, no, no, disco, en todo caso, que llegar, que llegue al nivel 30, eso, eso importante, estamos haciendo una limpieza de rutas, ultra difíciles, con tres Pokémon, no va a tener una ruta, y con dos, porque uno está por morir, ok, lo que vamos a hacer, no, vamos a dejar de sin costar, que tiene este, que tiene este, tres tiene, quiere esto, repetir el ataque, como seis veces, a ver si chispa le hace algo, buenísima, 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 cascún, no, a ver, que buena, buenísima, 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 eh, esta es la mariposa, que estaba buena, eh, este estaba buenísima ok no es muy eficaz tiene su chispa y le vamos a dar un onda volt tengo para enseñarle rayos también a este para cambiar el otra vez o el onda vol el onda trueno aunque el chispa lo que hace es a veces le paraliza, vos con el otro te aseguras que le paraliza ahí me mató ay no mira yo se otra vez si el otra vez no se que hace igualmente lo que vamos a hacer le vamos a dar la hiper poción a este mochila hiper poción al combuste o no al lim que hago eh no lo más lógico sería al combuste y le vamos a poner al guiar a los que entran primero así ahora nos queda que nos queda nos queda ese que está ahí al revés un super repelo ok este que está acá nos queda nos queda el de abajo ahí a la izquierda y el que está abajo el bosquecito la cantidad de la arbolada así que está ahí son muchísimos entrenadores encima volvit ok hacemos morrisco ay no no era no era mordisco era surf pero bueno buenísima malicioso 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 no 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 un surf, esto se recupera de vuelta, al surf ahora le vamos a poner el ether para subirle los pps, vamos a recuperar los pps de surf, igual todavía tenemos un poco más mordisco cuántas rutas nos quedan, este era el último tramo más grande creo que después de esto ya no hay más nada, ahí lo que vamos a hacer, vamos a volver a Ciudad Malvaluna, por un poco de super poción y un poco de... bueno y vamos a curar no eeeh... burrisco buenísima, buenísima no lo que vamos a hacer, le vamos a tirar un surf y muerto golpe crítico eeeh... me interesa, que me interesa ahora sí, vamos para abajo huimos de acá, no queremos pelear contra ningún Pokémon salvaje encima que si no, a ver si nos deja huir este escapaste sin problema, buenísimo ok, nos queda este vamos a ver si del lado derecho nos queda alguien más y volvemos a la... volvemos a donde empezamos lo que vamos a hacer, vamos a cruzar el... hacia Ciudad Malvaluna para entrar al centro Pokémon no, no era esto oh sí, surf, está bien pensé que le había puesto placaje tenemos un furia dragón para no... para... cambiar un poco de ataque ok para no bastar todos los PP por ahí el de la bicicleta nos quedan de la bicicleta buenísimo aunque no nos queda nadie con tres dolla pelea o no sí, con tres dolla pelea sí, con tres dolla pelea uy, no puedo huir, buenísimo, entonces te vas a comer un furia dragón y por último... un mordisco le hace, pero bueno con este no restauro mucho muerto si estos ya están ayer los... bueno, nos vamos gente ah, mira, la bici no puede entrar en ayer balta contra este nos peleamos si, contra aquel no nos peleamos pero bueno primero lo que vamos a hacer es vamos a volver al... vamos a recuperar un poco nuestro... y le vamos a cambiar el... el repartir expert para... a Mauquita le vamos a poner un ejemplo un ejemplo e y y y y y y Gracias por ver el video. Bueno, y si nos curamos, entramos al shop y nos volvemos. Y ahora sí, vamos derecho al centro meteorológico. Aquí es lo que trama el equipo magma. Igualmente acá te muestra la ruta. Ah, lo que vamos a hacer es quitar el objeto a este objeto. Objeto, quitar. Ah, mi mochila está llena, ya no le puedo quitar nada. No le puedo cambiar el objeto. Objeto. Eh, quitar. Me tengo que deshacer de algunas cosas. ¿Sí o sí? Bueno, no sé, Pokémon. Primero hay Nym. Cambio. Le sigue... No, primero Morquita. Cambio. Y así. Y le va a seguir Roselia. Y cambio por... Sí. Ahora sí. Bueno, acá vamos a intentar pasar por... ...donde no haya tanta hierba. Buenísimo. Nos vamos a contratar si ya peleamos, por suerte. Ya limpiamos la ruta. Derecho. Al centro meteorológico. Acá la ruta más corta. ¿Esto qué es? Me estoy dejando un montón de... Uy, por acá no puedo. Me estoy dejando un montón de hiperpociones. Pero bueno, eso es un buen indicativo de que mis Pokémon están re fuertes. Por acá no podemos... No está cerca bien. Bueno, entramos gente en el Instituto Meteorológico. ¿Qué hay por acá? A ver. Acá no hay nada. Primero vamos a hablar con este chiquitín. Acá tengo una computadora. No, desconexión. Buenísimo. Se viene batalla. Hay muchas batallas, ¿eh? Así que bueno. Vamos a ver. Hay una entrenadora. Vamos a hacerle fuerza. Otra. 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 Uy, magnitud 5. Las magnitudes estos suelen ser buenos. Buenísimas. No me toco. Y... Empujón. Otra magnitud. No. Buenísima. Uno más. Muy buena. Muy buena. Buenísima. Este es un nivel 23. Este tenía un Pokémon. No más. Un nivel 24. Lo que vamos a hacer es... Eh... Ya estoy viendo los Pokémones que van a tener. Entonces... Y vamos a hablar con el mismo. Cambio. No pasa que el Limón está en el nivel 27. Ya tiene dos. Un Subat. Un Baño. Uy, qué bueno. Qué bueno. Un Bochina. Eh... No, no, no. Buenísima. ay 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 qué bueno eso me gusta me gusta vamos a ver qué trama que el equipo magma ya veo que nos hacen algún telescopio o algo es un satélite que hay más gente algún tipo de pokemon ya veo capaz de atrapar un pokemon que sea medio medio semi legendario o medio importante un bochino de vuelta tanto nivel 27 buenísima hasta ahora mismo se está bancando un mooning y no a este mío que este creo que no le afectan los pokémon en los tipos a ver si no a este no le afecta bueno entonces lo que vamos a hacer buenísima vamos a ponerse aquí fallo que mono eeeeh beautifully a ver el cortazo venenoso pero no le envenenan tampoco es bastante duro el lumel este eh varias veces ya me enfrenté con este tipo de fuego eh o tiene ataques o tiene ataques ah tiene ataques tipo fuego y es bastante duro eh ahora buenísimo no me afecta porque yo soy volador buenísima no me afecta no buenísima no me afecta no a este tipo de fuego es fuego tipo fuego tipo tierra o por lo menos puede tener ataques por lo menos puede hacer ataques tipo tipo tierra vale a ese nivel 26 siguiente oiga buenísimo Ay, no, 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 si Minum está Que arde Chispa Este era el mismo, este es el mismo ataque que tenía el Voltro El Chispa Ah, Número otra vez Ahora si quiero cambiarte Roselia, no Como usted no es volador también, eh, a veces Volador, a veces Pero el tema que no sé si es No sé si le afectará a este, a ver Es de fuego tipo volador, hay doble patada por las dudas Buenísima, buenísima Encanto, no O a ver que es encanto para mirar aquí Venga, tú usas tu nivel y reduce su haznada Lo que le voy a enseñar va a ser rayo Dejar de aprender el canto, sí Ok, tenemos la chica magma A ver que tiene la chica Un Número a este no le hacen nada de poco A ver Pokémon Compus tengo doble patada, anduvo bien Así que, vamos a probar No, doble patada Buenísima Eh, sí, a ver si Bueno, venimos Uy, este ya me había enfrentado una vez El líder del equipo magma tenía uno de estos Este tiene pinta de ser la evolución del Pochinas No estoy seguro, pero tiene toda la pinta Buenísima Bueno, liberamos el Instituto Meteorológico Voy a darte este Pokémon Anda, parece que no tiene sitio Para, eh, qué Pokémon me va a dar Lo que vamos a hacer es Vamos a ir a una computadora A ver, lo puedo entrar acá No, ahí abajo tengo En todo caso lo que hacemos Eh, sacamos uno Y lo volvemos a meter A ver, acá, lo puedo entrar No Acá había una computadora Eh, PCD Ah, acá creo que estaba mi Pokémon Eh, dejar Pokémon Sí, acá está Eh, vamos a dejar al El Beauty Flick Que es el que más abajo está Dejar Eh, sí Quiero un Pokémon que aprenda el Somnífero El ataque Somnífero Que va a ser Ese tiene que ser Roselia Algún ataque que duerman los Pokémon Gatthrom Gatthrom A ver Soledad y Granizo Granizo no es tan... Nieve, polvo Movimientos Ah, mira, movimiento Azul en rojo Nieve, polvo, danza de lluvia Ah, lo mismo nomás Hielo, belleza Ah, movimiento de concurso Estos movimientos Estos son los importantes Nieve, polvo Danza una nevada Que puede llegar a congelar Danza lluvia Vía soleado No tiene, no tiene mucho No tiene como ataques Estos son todos ataques de turnos Sería que funcionan mientras vos estás jugando No, no me convence Vamos a traer un... Ah, lo que pudimos hacer es Incendir el PC Este Vamos a dejar Y vamos a sacar El... Este El que más me convence De todos En vez de... El tema aquella Vamos a tener dos tipos plantas ¿Qué hago? ¿Saco este o este? No, vamos a sacar mi Beautiful En todo caso En todo caso después No, aquí está por más nivel también, eh Mmm... Eh... Por ahora vamos a sacar mi Beautiful Vamos a mantenerlo en la grilla original En todo caso En todo caso a Roselia Si en algún momento Quiero prenderle algún ataque para... Eh... Zognifer Buenísimo, liberamos la ruta del equipo Magma ¿Está por abajo? Ok... Ah, por abajo puede ser surf Y si yo hago surf ¿Hacia dónde me voy? Ok... Acá hay un lugar donde puedo ir Pero... Para arriba también Quiero llegar al pueblo Uy, uy, uy ¡No! Aura Vino solo para luchar con nosotros Jaja Tres Pokémon tiene, eh No tiene mucho Tres Pokémon tiene, eh No le está metiendo mucha caña, eh A ver... Chispa De nivel 30 la vamos como... Uy, buenísimo Vamos a cambiar... El Combustín Eh... Cambiar En todo caso En todo caso Después cambiamos a... Ella tiene el Pokémon El Starter El Starter de ella De tipo agua Entonces... En todo caso Después cambiamos Buenísimo Númel Númel Ah... Este... 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 Este doble patay... No, no, no Doble patay está fuera Aunque... Este está un poquito más duro, eh Aunque este está un poquito más duro, eh Hacemos un corte Buenísimo Buenísimo Ahora sí viene... Ahora sí Entra Númel Eh... sí A ver si entra Númel No, no Si. No, no A... Este... Chisma Uy, no Lo afecto a este Uy, esto ¿Esto no era tipo agua? A ver, enviar Fuerza Uy, uy, uy Uy, buenísimo Este tipo Es tipo agua, sí, pero se ve que no le afectan Los ataques eléctricos No, ¿por qué me atacó dos veces? Ah, se murió, moriste Sucio Me atacan dos veces Muerto Yo soy mejor Buenísimo, 1860 M.O. 2, a ver, esto que tiene Uy, buenísima Conseguimos vuelo Necesito la medalla Del gimnasio Que estamos por cero ahora Ok, no sé qué burro Uy, qué bueno Qué bueno Yo soy mejor Funậmío Me alegra No Chau Canal No Espera Espera Descrito ¿Estas Bueno, llegamos a Ciudad Alborada, limpiamos la ruta, toda ruta complicada, echamos al equipo magma de la estación meteorológica y seguimos camino y llegamos a Ciudad Alborada. Así que bueno, hasta acá el capítulo de hoy, en el próximo vamos a ver qué hacemos en esta ciudad, tenemos que ganar la medalla, tenemos que luchar con una nueva medalla, así que bueno, si te gustó puedes dejarle un like, un comentario en la caja de descripción y nos vemos en la próxima, un saludo, chau chau.